Nasli y Ferit tienen prisa por casarse. En el último episodio de Dolunay, Ferit llegó al café y dijo, tenemos que casarnos. Nasli dice que primero necesita aclarar las preguntas que tiene en mente y que lleva tiempo. Nasli, Ferit le cuenta a Fatos lo que le pasó a Enin sobre este matrimonio falso. Luego, Nasli dice que aceptó. Ambos están de acuerdo en que necesitan inventar una historia para que sea creíble. Ambos cuentan un sueño a su manera. Al final, aceptan lo que dijo Nasli. Ferit prepara un ambiente tal como lo describió la niña. Habla palabras románticas. Quita el anillo. Luego dice que es un juego. Nasli primero anuncia que se casará con su hermano y luego con su familia. Si bien Azuman está muy feliz, su familia está muy sorprendida. Poco después, Ferit organiza una rueda de prensa como si de negocios se tratara y anuncia que se casarán con Nasli. Lo primero que les viene a la mente tanto a Demet como a Hakan es la tutela de Bulut y la pérdida de su participación en la empresa. Demet también experimenta una crisis de celos. El mar también está muy triste. La nube está muy feliz. Nasli no soporta la tristeza de su familia y quiere darse por vencida. Ferit dice entonces vamos a contarle a tu familia sobre el incidente para que no se molesten. Enorme. Mientras planea hacerle una propuesta de matrimonio a Fatos, Fatos también está considerando irse. Él le cuenta esta idea a Tariq. El hombre está muy feliz aunque no lo demuestre. Se encuentra con Enin para decirle que rompamos, pero cuando recibe el anillo y la propuesta de matrimonio, se emociona y acepta. Sobre el accidente automovilístico, Ferit no quiere dejarlo pasar. Investiga si los dos fallecidos están relacionados entre sí. También les hace ver si los muertos tienen algo que ver con Hakan. Si bien no puede encontrar ningún rastro de que las personas fallecidas se conozcan, se entera de que Rezul está trabajando en el taller de reparación donde Hakan ha llevado su automóvil durante años. Sin embargo, todavía no hay pruebas. Luego, Hakan vuelve a ir al mecánico y le pregunta al maestro por una persona como Rezul. También le presenta a Tahir. Tanto Nasli como Ferit continúan trabajando en sus lugares de trabajo cuando llega el día de la boda. Se casará ese día. Desaparecerá durante el fin de semana. Luego volverán el lunes usando su trabajo como excusa. Nasli sale del café y se dirige a un pescador, de Met, que quiere impedir la boda. Lo sigue. Cuando entra en la pesquería, encierra a la niña adentro. Nasli se da cuenta de que está encerrada adentro y trata de salir, pero nadie escucha su voz y no contesta el teléfono. Como está en el congelador, se enfría y se adormece por el frío. Mientras todo esto sucede, todos los invitados y Ferit esperan a la niña. Tanto Ferit como Nasli sufren de separación. Al final del último episodio, Ferit recibe un sobre y se entera de que fue Azuman quien tomó la fotografía del documento que les hizo perder la custodia de Bulut. Se acerca a Nasli y le pregunta si sabe. Nasli admite que ella sabe. Cuando trata de explicar, Ferit no lo escucha. Entonces Denise llega a Ferit y nos enteramos de que la persona que envió estas imágenes a Ferit no es de Met como pensábamos. Es Denise. Desafía a Ferit diciendo, si amarás, perdonarías. Yo perdono. Demuestra que él es el que ama más a Nasli y lo separa a los dos. Azuman está realmente molesto por la situación de su hermana y acude a Demet, a quien ve como el culpable. Se pelean en la empresa. Aunque Demet dice que no lo hizo ella misma, no puede explicar cómo el disco Flash en su cajón llegó a manos de otra persona. Intenta convencer a Azuman de que no cuente el secreto que ha estado ocultando. Azuman se encuentra con Ferit y se entera de que ha sido despedido. Iqbal llega al restaurante y dice que Ferit quiere cerrarlo. Les permitiría vender sus propias acciones a Ferit para que no tuvieran problemas con el crédito, además de darles a los empleados sus salarios por un mes. Nasli comienza a ver desaparecer su sueño con tristeza. Demet primero habla con Denise y luego con Hakan. Hakan no está feliz de enterarse del incidente. Intenta averiguar si fue su esposa quien lo denunció. Encuentra la cabina telefónica donde se hizo la notificación. Buscan cámaras alrededor pero no las encuentran. Cuando Alia se entera de la situación, habla con Denise y le dice que no aprueba lo que está haciendo. Acusa a Denise de mentir y tratar de separar a Ferit y Nasli. Denise llega al restaurante y dice que se enteró de lo sucedido por Ferit. Nasli. Cuando le dice a Denise que Ferit cerrará el lugar, se enfada y le ofrece trabajo en su bar. Ferit se entrega demasiado al trabajo. Fatos y Enin pelean por este tema. Azuman intenta hablar con Ferit. Cuando no habla con la chica por la noche, espera en su puerta hasta la mañana y le pide que perdone a su hermana. Ella le pide que no cierre el restaurante. Nasli decide llevarse a su hermana e ir a Hatay. Da un año de alquiler a Fatos. Justo cuando estaba a punto de partir, Denise llega con la noticia y trata de disuadirlo. Pero cuando Ferit da la noticia de que no cerrará el restaurante a través de sus abogados, Nasli y Azuman regresan. Todos están muy felices. Enorme. Le da un collar muy valioso a Fatos. La niña está molesta porque este collar es caro. Tarik le trae ajo castamono a la niña. Fatos encuentra el ajo más sincero y bonito. Él le pide que le devuelva el collar y le dé regalos más pequeños. Mientras habla en el café, Azuman escucha que Demet puede ser quien reveló este incidente. Cuando Denise se entera de que es su hermana y que no negó que Demet lo envió mientras hablaba con Ferit, está completamente convencida y envía un sobre a la casa de Demet para que se lo entregue a su esposo Hakann por mensajería privada. Cuando Hakann recibe el sobre, se da cuenta de que su esposa tuvo un aborto y le pregunta a Demet. ¿Tuviste un bebé? Ella pregunta muy severamente. Demet no sabe qué decir. Bulut hace un plan para reunir a Nasli y Ferit, que no están en contacto. Los llama a ambos por separado y los invita a un viaje escolar. Él trata de repararlos. Cuando Denise se da cuenta de que los dos se están acercando de nuevo, hace otro movimiento. Esta vez, va a la empresa y le dice a Ferit que ahora administrará sus propias acciones. Ferit inmediatamente dice, ok, no se puede prolongar. El mar no puede tomar su valor. En este momento, el capitán, que vino a llevarse el auto que Demet había chocado, dice que faltaba la pieza necesaria para el sabotaje del auto y que fue desmantelado manualmente. Dos hombres no pueden entender lo que dice el maestro. Cuando el maestro dice que el accidente que resultó en la muerte de dos hermanos, Demir y Zeynep, en realidad no fue un accidente. Ambos se quedan atascados. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.